¡Bienvenidos al gran concierto de Matías! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Matías Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito, despacito y atelero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Matías, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ¡Bienvenidos al final! ¡Gracias!